Desde el poder organizar una marcha, desde el poder público, con recursos públicos, con dinero de los mexicanos, pues qué fácil le puede salir una marcha, pero no está en el número, sino en el tema. Él quiere e insiste en desvirtuar la autonomía del INE y presiona al poder legislativo. Y en un sistema democrático constitucional como el nuestro, debe haber equilibrio, coordinación de poderes, no subordinación, y es lo que hay que evitar. Este presidente, lo hemos dicho, es autoritario, quiere que todos le rindan pleitesía, pero el Congreso no está para eso, y qué bueno que ya se dio cuenta que tampoco es la ciudadanía. En cuanto a las declaraciones emitidas por Ricardo Monreal, el diputado López Pescador dijo que el senador conoce de derecho y sabe qué puntos buenos o malos tiene la reforma. Además hizo hincapié en que el presidente se encuentra mal asesorado. Ricardo Monreal es abogado, Ricardo Monreal es líder de los senadores de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Gobierno, él sabe de derecho. Por eso, yo no sé quién asesora al presidente en materia jurídica y en materia política. Debe conseguir mejores asesores para el último tramo de su gobierno, porque si no va a pasar a la historia como quien desde el autoritarismo quiere controlar a todos los poderes del Estado y no. Él es titular de un poder y ese poder tiene límites y debe sujetarse a esos límites porque la función que tiene ahora se la dio el pueblo de México con el voto mayoritario, pero también se la puede quitar. El diputado afirmó que en caso de que el presidente de la República considere todavía aplicar un plan B ante la posible desaprobación de la reforma, pasaría como el primer mandatario en sobrepasar la Constitución. Si quiere hacer un plan B y darle la vuelta a la Constitución, sería el primer presidente en la historia que anuncia que le quiere dar la vuelta a la Constitución y que porque no hay una mayoría en el Congreso que a él le satisfaga, entonces se va por reformar leyes secundarias. Todos sabemos que las leyes secundarias no están por encima de la Constitución, entonces sería inconstitucional ese famoso plan B. Finalmente, López Pescador dijo que Andrés Manuel López Obrador tiene límites que no debe sobrepasar y no puede generar presión ante los otros poderes. Con imágenes y edición de Manuel Torres para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada Buendía.